¡Largaron el premio Fuego y Hierro! Sale rápidamente a hacer la delantera el número 4A, Only for Jump. Pequeña ventaja sobre el 3, Maridaz, que ha abierto carga rápidamente. Se apodera de la vanguardia, el número 10, Billy Bob. Recorrido a los primeros metros de carrera en la vanguardia, el 10, Billy Bob. Cuarto y medio de ventaja sobre el 4A, Only for Jump. Al pescuesero viene haciendo el 7, Greso por dentro quedó el 2, Manarino. Más abierto, Gana Terreno, el número 1, Mar de Honor. En línea con el competidor, número 9, Porto. Pasan por los 1.200, abanderan del opuesto. Siempre en la vanguardia, el 10, Billy Bob. Dos cuerpos de ventaja sobre el 7, Greso. Por dentro quedó el 4A, Only for Jump. A un cuerpo quedó el 2, Manarino. Gana Terreno, abierto el 8A, Santos, Sermón. Más abierto, el 9, Porto. Por dentro viene accionando el número 1, Mar de Honor. Los participantes de la primera carrera, vuelcan el codo, van a hacer su ingreso. Solo recta final. Lo están haciendo en estos instantes. El puntero, el 10, Billy Bob. Marcando el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el 7, Greso. Por dentro carga el 4A, Only for Jump. En larga tropezada lo viene haciendo el 2, Manarino. Desde el fondo abre y va en busca de los punteros. El 1, Mar de Honor. Des cuenta los últimos 400 metros de carrera con el 10. Billy Bob en la vanguardia, accionando con ventaja sobre el 7, Greso. Abierto va resueltamente en busca de la vanguardia. El número 2, Manarino. Por dentro quedó el 4A, Only for Jump. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. Dos como puntero. Va estirando la ventaja sobre el 7. La tercera posición viene atropellando del fondo en el 1. Pocos metros para el disco. Si para el 2, Manarino. Con apreciable ventaja sobre el 7. Greso y Greso lo del disco. Jajaja. No, no, no.